Bueno, los chubascos de los últimos días en la zona centro-sur del país no fueron suficientes para disipar la contaminación en algunas ciudades. Un escenario que se complica ante la cercanía del invierno, sobre todo por el aumento de las enfermedades respiratorias que se da en esta época del año. Queremos conversar más de este tema y para eso nos acompaña el director del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile, Raúl Morales. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes, Viviana. En el día de ayer se hicieron anuncios importantes respecto a cómo ir avanzando en descontaminar varias ciudades de nuestro país. Me gustaría saber si usted siente que van en la línea correcta. Yo creo que ha sido un muy buen anuncio por parte del gobierno de enfrentar una realidad que ya la veníamos observando desde hace varios años. Y por lo tanto el que hoy día se plantee específicamente de que hay ciudades que ya están en los niveles de saturación y que por lo tanto hay que iniciar planes de descontaminación, yo creo que es un gran avance. En ese sentido, uno de los anuncios que se hizo es decretar estas alertas sanitarias. Específicamente, ¿de qué estamos hablando y de qué forma podrían agilizar los procesos que tienen que ver con cómo cuidar a la población, particularmente estas ciudades de la zona sur de nuestro país que eran las que se ven mayormente afectadas por esta contaminación? Bueno, efectivamente tenemos que entender que el tema de contaminación ambiental trae asociados enfermedades de tipo agudas y crónicas que particularmente van a afectar los segmentos poblacionales más juveniles, infantiles y tercera edad. Y por lo tanto entonces tenemos que tomar las medidas lo antes posible a fin de prevenir los costos posteriores. Por eso es que los anuncios de poder entonces tener esta forma de alertar a la población tempranamente, viene a ser un avance en lo que son la mayoría de las ciudades del sur que no cuentan con estos sistemas de alerta. ¿Por qué no se contaba hasta ahora con estos sistemas? Yo creo que es un tema que va asociado a los planes de descontaminación y que va entonces en la medida de hacer inversiones necesarias para poder tener buenos sistemas de monitoreo, primera cosa, y segundo, tener sistemas de pronóstico. Vale decir, tenemos que ser capaces entonces de instalar un conjunto de expertos que vayan previendo lo que está ocurriendo en cada una de nuestras ciudades que son las más afectadas particularmente en el periodo invernal. Perfecto. Y además también se habla de una cifra importante de recursos que se van a invertir. Me gustaría conocer su opinión de, dentro de lo que se ha conocido, si también van a poder generar estos cambios, sobre todo, por ejemplo, se habla de subsidios que tienen que ver con el tema de cómo se calefaccionan. Gran parte de la población en nuestro país, que entiendo que es ahí donde está la mayor dificultad, sobre todo en la zona sur, donde el uso de la leña húmeda sabemos que es uno de los elementos más contaminantes. Efectivamente. Yo diría que el tema de la contaminación ambiental hoy día es un tema social y que apunta principalmente en que la mayoría de las ciudades del sur hacen fuerte uso del combustible más barato que es la leña. Y eso va asociado entonces a altos índices de contaminación, específicamente cuando se trata de leña húmeda. Vale decir que no ha tenido un tratamiento previo. Otro problema adicional que va en esta relación es que las casas en nuestro país tienen una normativa que es muy débil desde el punto de vista de mantener la energía de la calefacción. La termicidad, como se dice. Exactamente. Y por lo tanto, esas también debieran ser medidas de mediano y largo plazo en las cuales tenemos que preocuparnos. Hoy día tenemos que saber que los recursos económicos para obtener energías baratas son escasos, tanto desde el gobierno como de la población. Y por lo tanto, entonces tenemos que buscar medidas que eficienten mejor esta tarea preventiva. Por lo tanto, una buena medida, algo que también se anunció fue la posibilidad de entregar subsidios, porque todos dicen, claro, hay energías alternativas, hay otras posibilidades de calefaccionar, otros combustibles. Pero muchas veces la inversión inicial para poder lograr tener estas otras formas de calefacción es lo caro finalmente. Efectivamente. Por eso necesitamos políticas energéticas sustentables, va a decir que van a tomar su tiempo, que el gobierno tiene que iniciar un proceso en donde particularmente las casas tienen que tener un estándar que se ajuste a la realidad térmica de la zona sur. Pero por otro lado tenemos que tomar medidas de corto plazo ya, porque hoy día no se cuenta con esas capacidades y por lo tanto necesitamos proveer de combustibles baratos. En este caso, un combustible de buena calidad, como podría ser la leña seca, y que por ser un tema social va a tener que ir por la vía de una subvención, no lo veo de otra manera. El PELE también se menciona como una alternativa en algunos casos. Ahora, otro de los grandes temas es lo que tiene que ver con los automóviles. El parque automotriz tiene un crecimiento muchas veces exponencial. Acá en Santiago sabemos perfectamente la situación compleja que se da. Medidas como, por ejemplo, que los autos no catalíticos tengan restricción, ¿siguen contribuyendo y ya quedan un poco obsoletas, dada la realidad en la cual estamos viviendo actualmente las grandes ciudades de nuestro país? Bueno, hoy día ya sabemos ya que el parque automotriz prácticamente es con catalizadores y por lo tanto el impacto que tienen los no catalíticos cada vez es más mínimo, podríamos decir, y por lo tanto tenemos que cambiar el enfoque. Yo creo que hay dos aspectos que son gravitantes en este tema. Uno es el tema del aumento del parque automotriz y otro es el aumento del radio urbano. En la medida que seguimos densificando ciudades como Santiago, todas las medidas que hemos ido tomando a través de los últimos 15 años han ido perdiendo su impacto. Cuando hablábamos de mejoramiento de combustibles, hablábamos de vías reversibles, vías exclusivas para la locomoción colectiva, todas esas cada vez pierden su impacto producto de que la densificación y el aumento del radio urbano va compitiendo contrariamente a estas normas. De ahí, según su expertis y las investigaciones que han realizado, ¿hacia dónde debiésemos avanzar? Particularmente en el tema que tiene que ver con el aumento, por ejemplo, del parque automotriz, cuando ya al parecer hay cierto consenso que el tema de la restricción va quedando un poco atrás, sobre todo pensando en el gran número de autos con convertidor catalítico que tenemos ahora. Bueno, ahí va a haber que buscar algunas medidas que sean drásticas en ese sentido, pero, por ejemplo, en el tema de la densificación poblacional de Santiago tenemos que tener una política de largo plazo. Fíjense que hoy día el aire fresco que llega a la ciudad de Santiago viene fundamentalmente por el cañón de aire que entra por Melipilla, El Monte, Talagante, Peñaflor, Santiago. Y sin embargo, que esa por años ha sido una zona rural, hoy día estamos densificando con mucho incremento poblacional. O sea, zonas rurales que estamos transformándolas en zonas urbanas. Bueno, en la medida que sigamos poblando eso, el aire fresco que llegaba a Santiago cada vez va a estar más contaminado. Por lo tanto, allí yo veo una política de largo plazo que debiéramos cuidar esas zonas rurales para evitar entonces que vayamos saturando en demasía la ciudad de Santiago con una mala calidad de aire que ya viene por el cañón de aire fresco. Otro de los temas que también saludo como grandes emisores de la contaminación y de este material particulado tiene que ver con aquellos transportes más grandes, los camiones que muchas veces también transitan por las calles de nuestra capital. Sumado a eso también hubo ahí algún tipo de impacto que tenía particularmente, me acuerdo, el tema del transporte público que entiendo que ha ido mejorando un poco. ¿Ahí ya se debiese, por ejemplo, tomar algún tipo de medidas que elimine la posibilidad de que puedan transitar por sectores más urbanos? Bueno, yo creo que ahí hay que generar toda una política nueva que vaya en lo que se entienda que es transporte a través de la ciudad de Santiago norte-sur. Y que el sur también se da a este problemático. Y lo que tiene que ver entonces con la circulación en determinadas zonas urbanas. En la medida en que nosotros incorporamos vehículos pesados a zonas urbanas densificadas, estamos lentificando el tránsito y además estamos incorporando una mayor cantidad de material particulado. De modo que ese es el tema, sobre todo en los días invernales, previos a episodios críticos. Es allí donde tenemos que tener mucha claridad en los pronósticos. Por eso es que es tan relevante que hoy día nos preocupemos de esa materia. Yo lo he planteado en diferentes oportunidades y una serie de otros expertos también en cuanto a que el tema de pronóstico debiera ser una suma de modelos. Y no tener el modelo hoy día que es un modelo único que obviamente tiene una serie de imperfecciones que ya lo hemos podido probar en estos últimos 15 años. Y por lo tanto a través de un panel de expertos con diferentes modelos usar un sistema de ensamblaje de modelos como se usa en Europa. Y por lo tanto desde el panel de expertos prever lo que va a ocurrir y tener más asertividad en los pronósticos que necesitamos para nuestra ciudad y también para las ciudades del sur que se van a incorporar a estos modelos de pronóstico. Perfecto. Queremos agradecerle muchísimo la posibilidad de conversar sobre este tema. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Muy amable. Vamos al corte. Ya volvemos.